Cuando asumimos la gestión municipal, detectamos que teníamos un gran pasivo de contaminación con una gran acumulación de vehículos, que no había una política clara al respecto. Empezamos a buscar y tratar de delinear a ver en qué camino impulsionar. Detectamos que había vigencia un programa nacional, que es el Tronacom, y bueno, adherimos al mismo. En el movimiento a lo que dicta el programa, publicamos los edictos, y esto un poco era reafirmar y concienciar a los vecinos que detecten a alguien que tenga la intención de recuperar el vehículo. Este atento, como decimos, de dos años expuestos de la fecha de aplicación hacia atrás de ahí, si es la fecha de embarcación, le debemos empezar a compactar con los más viejos. Pero volviendo al punto de iniciar, que decía, bueno, lo que nos encontramos es 10 depósitos, muy saturados vehículos, con lo cual la idea es empezar a remediar eso con una primera etapa, calculamos que en el mes de enero podríamos estar haciendo la primera compactación, de alrededor de 5.900 y 1.800 autos, la gran mayoría de ellos más catalogados, como ya está, porque estamos hablando de causas que iniciaron en el año 92 y que están desde esa época en el depósito. Así que, bueno, un poco estar comunicando, la acción, estar adelantando al vecino y de los aspectos técnicos, el tribunal estará dispuesto a dar la respuesta a quien tenga alguna inquietud y es por eso se debe la presencia. Pero, Nietzsche, ¿hubo un cierto conflicto acerca de dónde se iba a poner la máquina compactadora? ¿Se ha decidido en el mes de enero dónde va a estar funcionando? En realidad se ubica porque es un equipo, no es que se munda una planta. ¿En móvil? En móvil, en un camión, en un trailer de distintas características según los elementos que tenga compactar, y la idea es que se ubique en el lugar donde está el depósito porque es lo que dificulta la arquitecta de la carrera, o sea que lo que se hace con todas las medidas de seguridad para que no haya pasivos ambientales en el lugar que se realiza, que tienen la tecnología y la experiencia como para hacerlo, la movilidad compactadora va en el depósito. En esta primera tampa son algunos depósitos de calle Navas, no están secuestradas, esta decimos la primera comparación de alrededor de 5.000 motos, y los vehículos serían el depósito del sector del Triángulo donde estaría normalmente la primera intervención.